El frío te duele Mi sangre caliente, no El frío te duele El hielo en mi diente, no Me vuelvo impaciente, no Después de noviembre, no El frío te duele El frío te duele Tu saca de muerte, amor Rimavera vuelve Escóndete en la primavera hasta que florezca la cueva Te muero de paraíso, sonrame con este frío Cla genommen Tu saca de muerte, no El frío te duele Tu saca Cu la muerte, mal ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.